Ricardo Elvio Pavoni, el capitán de América en esta noche tan alegre para Independiente, muy buenas noches. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, acá nosotros muy contentos, los jugadores contentos, los dirigentes contentos, los aportantes portentos, la hinchada contenta, bueno, es el comienzo del sueño esperado, ¿no? Sí, la realidad es esa, estamos todos contentos esta noche, pero ya a partir de mañana tenemos que empezar el domingo, ¿no? O el lunes cuando se juega el partido. Sí, lo más probable es que sea el domingo, pero todavía no está confirmado. Claro, sí, sí, hay que estar muy, muy atento porque cuando vos empezás a espetejar, te relajás, ¿viste? Si después, no te voy a decir que te olvidás del partido, pero sí, lo sentís como si fuera un trámite más y es un partido muy importante porque Huracán está atrás de nosotros, es el problema. ¿Con quién lo viste? ¿Cómo? ¿Con quién lo viste? No, lo vi, mirá, justamente nació una sobrina, soy abuelo y fui a visitar la calle y por supuesto son futboleros también y lo vi el partido con ellos, o sea que sufriendo lógicamente por las situaciones, pero bueno, con mucha alegría después del segundo tiempo más que nada que fue donde Independiente puso todo lo que hay por adentro de una cancha, ¿no? Una vez tuve la suerte de compartir con tus hijas un momento agradable que fue la inauguración de los palcos que llevan los nombres de los campeones del mundo y allí ellas también demostraron su simpatía por Independiente. Sí, exacto, ellas son ninjas fanáticas, siempre los trofeos, digamos, que uno quiere o que son más significativos que lo tienen ellas porque, bueno, les gusta y, bueno, han seguido, no te digo mi tradición por edad, pero ellas son ninjas fanáticas y cuando nos hicieron el homenaje ellas estuvieron conmigo dentro de la cancha, o sea que pasaron un momento muy agradable. Chivo, Ricardo Vergara, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, hoy este Independiente al fútbol de Pizano e Insúa y el Rolfi le agregó lo que ponía Pavoni también para hacer un cóctel. Mirá, yo creo que el problema, ya hace varios partidos, creo que desde Ferro, si mal no tengo malo el número en la cuenta, ¿no? Este, se agregó la actitud que había que agregarle, digamos, para ganar este tipo de partidos, ¿no? En la medida que la actitud vos la vas poniendo, en la medida que Ferro se lo peloteó todo el segundo tiempo, aunque después empató sobre la obra, ahora, después adentro también y después hoy también, o sea, en la medida que vos le metas la actitud y te lo lleves por delante, ahí en cierta manera después poner un poquito el fútbol dentro de la actitud. Yo creo que fue una mezcla de los dos, felizmente hoy cumplieron el cometido en el sentido de que el primer tiempo no digo que jugaron mal, pero nos daba esas sensaciones, en un tiempo sí dieron esa sensación que uno siempre espera, quiere, de meterlo al rival dentro del arco, y lo lograron y bueno, sobre la obra pudieron levantar un partido dificilísimo, ¿no? Chivo, Alan Mendelec, te saludo, buenas noches. ¿Cómo te va, Alan? Bien. En notas anteriores nos has dicho que en el fútbol de hoy se gana mucho con los centros. Exacto. Así se llega a los goles. Bueno, hoy independiente, el gol de Penco lo consiguió así, y bueno, también ante Defensa y Justicia, el de Ojeda, recordamos. Sí, sí, es así, porque hoy, hoy, hoy se termina, no está más, digamos, los que desarticulaban, no sé, hablemos de los Bochini, hablemos de los Alonso, eso que te dejaban por el camino, tres o cuatro hombres, ahora, lamentablemente, es mucho más fácil destruir que construir, hoy en día es mucho más fácil marcar, porque tenés poca gente para la marca, antes para ahí te atacaban con tres delanteros o con cuatro, hoy te atacan con dos o con uno, y se hace mucho más fácil. Entonces, bueno, a medida que vos tengas gente de área, como tenemos nosotros hoy, que Penco ya hace varios partidos, que nos viene dando la solución, tenés que terminar en eso, porque es un especialista en el cabezazo, es un especialista en los rebotes, y lógicamente eso hace de que, bueno, vos tenés que buscar por los costados, en la medida que podés, y bueno, y meterlos dentro del área, que fue lo que hizo, y yo creo que los cordobeses, en cierta manera, hoy escuchaban un par de tonterías, viste, que había ido para atrás, que no sé yo, fue un partido duro, un partido, este, primer tiempo, el instituto tuvo posibilidad de hacer un par de goles más, no nos olvidemos, el ruso anduvo muy bien de arranque, entonces, viste, cuando tomó la actitud independiente, hizo un tiempo de pasarlo por arriba, tirando la pelota, terminando el juego dentro del área, le gana el partido, como se está ganando ahora, todo el mundo está ganando así, no es descubrimiento nuestro. Chivo, al Zing, a Beloc, ¿lo tuviste vos en las inferiores? Sí, Franco sí, si lo tuvimos en las inferiores, Franco, es un jugador que te da muchos resultados, es un jugador muy, muy irresolutivo, es un jugador que hace la que sabe hacer, no se complica la vida, es un peón, es el tipo, es el clásico jugador que yo le digo que se pone el overall, y trabaja para el resto del equipo, y es el que se tira al piso, el que se ensucia, el que trabaja para el resto, es el que va al sacrificio, es un juego que le va a dar muchos resultados, y lógicamente, no es que va a brillar por su calidad técnica, pero sí va a brillar por su responsabilidad en cuanto a defender los colores. Sin duda que se puso el overall, como dijiste vos, porque con la salida de Zapata, el único volante de marca era él. Exacto, sí, 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 te digo que los cambios, aparte los hizo muy bien los cambios, porque cuando quedaron con 10, le metió otro delantero más a Piscini, y lógicamente eso le complicó la vida, pero de cualquier manera, el hombre lo metió dentro del arco, y ahí Franco Melioc se hizo dueño de la mitad de la cancha, y fue el que distribuía el juego, o sea, lo limpiaba la jugada, y eso hizo de que, bueno, ya se hiciera dueño de la mitad de la cancha. Chivo, ¿te has otra pregunta, Alan? Adelante. Bueno, Chivo, contanos un poco cómo ves el próximo partido ante Patronato, o sea, en algunos medios ya escuchamos que Independiente está con un pie ya en primera división, pero igualmente sabemos que hay que estar tranquilos porque todavía no se consiguió el objetivo. No, no, más bien, no solo que está con un pie hoy, escuché la radio y decía que ya... Ya lo dan prácticamente ascendido, por eso. Exactamente, hablaban del ascenio, y qué opinaba del ascenso Independiente, y no ascendió, o sea, no ascendimos, mejor dicho. Falta un partido durísimo porque te vas a jugar los nervios, a partir de ya mañana, perdón, ya mañana vuelven acá a Buenos Aires, pero a partir del martes que se empiezan a entrenar, ya empezás a pensar en el partido, por más que busques la tranquilidad, vos la vas a tener, la tranquilidad porque nadie te va a molestar, porque según dijo Omar, bueno, va a estar el toro entre la mienta por la cerrada, me parece correcto, pero de cualquier manera estar... Creo que fue un chiste a la prensa, que algún día va a abrir la puerta. Sí, sí, me parece que bromeó un poquito con el periodista. Ojalá, ojalá que haya bromeado, pero bueno... Además, los periodistas no somos tan malos, ¿no? No, 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 yo hablo por el tema de... Es la última fecha, que vamos a descubrir la última fecha, que no sepamos. El tema es que el jugador se pone loco porque la ansiedad lo va a matar y lógicamente tenemos que mantener la karma. Y yo cuando digo mantener la karma no significa jugar aburrido o tener la pelota al pie, tocar para atrás. No, no, yo digo ser la que se hizo en el segundo tiempo, con orden, digamos, atacar, vos me has escuchado así muchas veces, atacarlos, no avanzar con la gente que realmente corresponde, digamos, la gente de punta y los volantes que tienen que llegar. Y el resto tiene que mantenerse en la defensa para no desesperarse, que por ahí en un contragolpe te puedas comer un gol y ahí se viene la desesperación. Pero de cualquier manera yo creo que va a ser una semana, digamos, mentalmente, no digo difícil, pero sí que de mucha ansiedad, mucho nervio, porque el periodismo en general va a estar todo arriba de los jugadores y bueno, eso lo va a hacer mucho más... Sí, sí, una cosa es que se abra la puerta de Santo Domingo, como yo considero conveniente, y otra cosa es que vayan a hacer la recorrida por todos los canales de televisión, que eso de Felipe debiera decirles que no vayan a ningún programa, ¿no? No, eso... Son cosas distintas. Ahí sí sería una tontería de parte de los chicos, pero no, son todos inteligentes. No creo que vayan a mostrarse en los programas, todavía no tenés ninguna clasificación, pero sí, bueno, mantener la calma en los entrenamientos y lógicamente tratar en la medida de lo posible, por supuesto, antes de la concentración, descansar bien, estar en la casa, que es donde vos te relajas y nadie te molesta. Chivo, vos hablaste que hoy escuchaste estupideces, que el Instituto fue para atrás. ¿Vos viste el partido de Huracán? Sí, parte, parte del partido de Huracán. Parte. ¿No te llamó la atención tres expulsados, más el técnico, más el ayudante de campo? Sí, sí, sí. Porque es un partido medio raro, ¿no? No, no, me llamó la atención, por supuesto, por las actitudes, pero vos fijate que el problema no fue de los jugadores, sino fue del árbitro, ¿no? Por eso, sí, 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 no, no, sí. Entonces, es lógico que cualquiera puede pensar eso y lógicamente pueda pensar de que, bueno, el árbitro partió para un solo lado, pero el partido de nosotros, al contrario, el Instituto, en primer tiempo, si no podía vacunar, no se iba a vacunar, pero bueno. Hubo un claro penal por un penal en el área de Instituto, que el árbitro Lustó no cobró, ¿no? Claro, exactamente. La mano se paró de acuerdo. Estaba bien colocado, pero bueno, el Instituto hizo todo lo mandamente posible y aparte, lamentablemente, no es la primera vez que le pasa que se queda un poco en la ronda final, ya se quedó, creo que fue el torneo pasado también. Con Ríos. Exactamente. Entonces, bueno, eso hace de que la gente le dé derecho, o se cree con derecho a opinar un montón de cosas, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos años en Independiente es todo muy raro. Vos hiciste muchos goles de penal, ¿no? ¿Tenés la cantidad? No, no la tengo, pero... Bueno, hiciste muchos goles, Independiente le daban penales. Y recién acabo de escuchar a Daniel, a ver, corregime, que hace 57 partidos... No, así ya le dieron, ya le dieron, tanto de local como de visitante. Pero estuvo 57 partidos sin que no diera un penal. 51 es el ciclo que comprendió el descenso. Sí, sí, eso también... De visitante. Hay veces que también, a veces, para que te den un penal, tenés que entrar al área, ¿viste? Y hubo partidos... Sí, eso es una gran verdad también, sí. En 51 partidos, imaginate que alguna vez habrán entrado. Sí, sí, me imagino que sí, pero bueno, no todas... Recordemos el de Pitán a la mano, Jans Penal, del de River, por ejemplo. Sí. El empujó a Menéndez, ¿no? Claro. Con Brown, en fin, ¿viste? Sí, no, no, son... Las cosas son mucho más claras de lo que uno piensa. Lo que pasa es que no puede decir exactamente lo que sucede, porque obviamente no hay una prueba concreta. Exactamente, sí, esa es la realidad, ¿no? Chivo, en los últimos partidos de Independiente se da algo positivo y algo negativo. Lo bueno es que puede dar vuelta a los resultados, pero lo malo es que siempre el primer gol lo hace el rival. ¿Cómo se explica esto? Porque lo que te decía al principio, o lo que va a pasar el sábado, el domingo, juguemos, en la medida que Independiente entre para ver qué es lo que va a hacer, o entra a ver, quiero usar una palabra, un sinónimo correcto, si Independiente entra al día del partido, entre comillas, con la clasificación, el 60% de la clasificación, y entramos a jugar lindo, entramos a jugar, a querer demostrar que porque subimos, o si a jugar precioso, y a querer, nos vamos a complicar, porque te van a empezar a faltar el respeto, por eso es lo que les pasó. Fíjate que lo que te decía recién es real, que con Ferro, con todos los demás equipos de Ferro en adelante, en los segundos tiempos los pasaron por arriba con la actitud de meterlos adentro del arco, de apretarlos en toda la cancha, y eso es lo que tienen que hacer, tienen que salir a buscarlos, pero con la gente que corresponde, ojo, no los defensores. Los defensores están para, yo me voy a cansar de decirlo, los defensores están para la marca, y para cuidar nuestro arco. El resto, los delanteros, los volantes y los delanteros, son los que tienen la obligación de meter los goles, y lógicamente, pero con la actitud, digamos, que tuvieron en el segundo tiempo, o en otro partido. Por eso, en el equipo de Pavoni, Carlos Alberto, a lo mejor no jugaba. De tres no. De tres no. Por eso, y hablando de tres, una pregunta al técnico. Equipo que gana no se toca, ¿no? Es así. Y vuelve Morel, que tiene una fecha. Sí. ¿Vos qué harías? ¿Sigirías jugando Manco? Lo dejo Federico. Ah, bien. Coincido con vos, ¿eh? Coincido. Sí, 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 sí. Yo lo dejo Federico, porque está dentro de lo que quiere Omar, está cumpliendo a la perfección, y lógicamente, bueno, eso le va a dar la posibilidad de jugar partidos tranquilos. Y bueno, y Morel tuvo la desgracia de que fue expulsado, etcétera, etcétera. Y bueno, tiene que esperar, bueno, es el último partido. A todos nos encantaría jugar un partido, pero no te olvides de que no estás definiendo nada. Estás definiendo una clasificación y tenés que ir con todos los sentidos puestos, si no podés darle la gratificación a uno, y no, no, dejá, desde mi punto de vista, ¿no? Dejá a la gente que viene actuando medianamente bien y cumpliendo con fuego de Federico. Bien, Chivo, ¿viste Uruguay e Irlanda? Un rato largo lo vi, y te digo que me llamó por eso también la atención bien, ¿no? De jugador, Uruguay jugó bien, jugó rápido, muy rápido, que es Uruguay y generalmente en Montevideo, más que nada en Amitoso, un partido lento. No, jugaron rápido, salieron rápido, lo buscó para atacarlo, al final tuvo la posibilidad de hacer un gol, pero de cualquier manera, creo que es una buena promesa, porque me da la sensación de que este Mundial en Brasil va a ser un Mundial de bastante velocidad. Muy bien, Ricardo Elvio Pavorio, Capitán de América, muchísimas gracias, un gran abrazo como siempre, y ojalá que en el fin de semana que viene tengamos también otra nota festiva, ya hablando de cómo va a ser el futuro de Independiente en la Primera División. Ojalá, Daniel, Navoro, muchachos de la mesa, un abrazo grande, y bueno, será hasta siempre, y esperemos encontrarnos el lunes o el domingo festejando todos. Gracias, muchos saludos a todos los tuyos. Chao. Ricardo Elvio Pavorio, el Capitán de América, se despide con esta música que lo acompaña siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!